si ojalá tío mira 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 uno que se meta detrás de la barrera pero que hace pero que hace pues si le ha dado un triangulazo tío a ti vale vale qué ha pasado tío qué susto que le di al botón de play y me fui para el menú ahí está la liada y más estoy vale eso es vale vale ya está entrando la gente de otro directo vamos vamos y más y más sí por dentro por dentro está bien que bien serio sí sí nada es nuestro vale mira si sea para sergio lo que pasa que no No vamos a ir más para atrás, no vamos a quedar otra cosa. ¡Me está viendo! ¡Me está viendo! ¡Me está viendo! Sí, sí chino. Sí, sí, sí. ¿Cómo va esto? ¿Por goles, por victoria de partido? ¿Cómo va? Hay que ganar dos partidos. Vale, vale. Madre mía, madre mía. Derecha, derecha. Vale, Isma, estoy eh. Esa salida estoy fuerte ahí. Sí, 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 sí. Échale, échale, échale que estamos dos. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué mala suerte! Ya, ya, si, si Si es que ese es un bot Mira Sergio, si me mando a la derecha estoy Si, verdad Si, 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 si Si no trae, no es el pasillo No, no, cuidado Mira Pena tío Ahí, ahí, tú me avís a mí Bien, tú No tengo que ver Me desapago corto, te apago largo Tío Vale, 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 vale Vamos, vamos, va No, va Corre, 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 corre Cuidado, cuidado Isma La espalda, venga, vamos Si, si, ahí Ahí te ha pillado pero porque anda un pase de puta madre Vale, tío Ni nada ni menos Si, si Paco Si me ocurre Tranquilo, tranquilo Que bien, Sergio Si 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 Si, metela, metela sin miedo Si, 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 si Ah Vale, 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 vale Muy buena Bueno, bueno, bueno Atrás está, eso Ahí está Mira Termina cuchu No Tío, que mala suerte que estamos teniendo, tío Que no me quede eso, coño Estoy viendo Tío 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 Bien, cristiana es muy buena esa Muy buena esa tía tía Cómo se nota tío, fue la gente, macho Yo digo yo que esto con 11 Madre mía, pues si Es que Ahí está la cosa, tío Si es que lo decimos Lo decimos, tío Hay que meter gente Es que somos Es que no somos gente, tío Paco Es que estoy solo Es que estoy solo Es que os dais cuenta tío Estoy solo ahí No se puede Ya ya pero estoy yo solo Si es que falta gente arriba A ver si no, calma Calma, si es que yo no puedo Si es que hay muy poca gente arriba Vamos, va, va Vamos, estamos en su prividad Va, 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 va Fuera, fuera, fuera Uf, fuera, fuera Uf 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 Sergio Eso es Bien Si, si, si Muy buena misma tío Tío, centro Muy buena el Cristian Paco, pega Qué bien, nene Vamos Hostia Coño Eso es tío Ve La pilla Pum Vascazo Hostia Eso es tío Ve Pumba Ya está Fuera Alberto Coño Eso es tío Es que sin complicaciones De verdad Sin complicaciones Ahí estamos Bueno Vámonos Que la vuelvan a chupar Yo No sé No veis O sea No No tío Por tener Magenta arriba Te puse Pero bueno Ya Ya Cudió La Mierda Tío Me parece Me parece Más hombre Sergio Que Cuchu Tío Por la voz Uy Sí tío O sea Me parece Más No Pero también te digo La voz de Cuchu Es muy Es muy Esto está grabado Esto está grabado Sí está grabado Claro La voz de Cuchu Tío Es de comentarista Total Tío Tiene una voz Una voz muy atípica Ya ve Y si no Y si no Un pelotazo Perfecto Enorme Dumbia Mira Por arriba Por arriba No Qué pena Paco Vale Vale ¿Qué hace? Gilipollas ¿Qué hace? Tío Es una rastradita más Tío Es una rastradita más Tío Es una rastradita más Tío Vale Lo siento Tío Qué fallo Tío Pero cómo hace eso Chavales Ay mi madre No Mucho cuidado con eso Mucho cuidado con eso Balonazo Balonazo arriba Tío Vaya cagada Tío Vaya cagada De verdad Es que hay asco Tío No, no Si es que Quería hacer una rastradita más Tío Y colocársela Tío Perfecto Perfecto Tío Ahí está Segundo Segundo Qué bien Escucho Ahí Los 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 centros así Por lo menos Pilla un rebote Sí Siempre Si se lo he pillado Si se lo he pillado Tío No hay más Por arriba Para ese pase O sea Para ese pase Tiene que haber más hueco Y haberle cogido La espalda Que bien estivo Valiente Viene estivo Es calvo Tío Tú sabes Que los calvo En folocoches Por eso Cuidado Cuidado Vete por detrás 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 No, no Atrás Atrás S S S Perfecto Fuera Que pena Dumbia Muy bueno Muy bueno Tío Sí Tuyo Cuidado 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 Con esos pases Va Para delante Para delante Ya 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 Vete Tío Bien Así Tío Bien Perfecto Tío Nada Vale Vale Isma Tranquilo 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 Mira Por dentro Cuidado Cuidado Chima Vamos a Era por cambiar Un poco A ver si pillamos Ahí Isma Estoy por suelo Rasita Rasita Esa Chimo 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 Ah Fue un griego Sí Qué putada Tío Es que Iba a meter la rasa Tío Pero al final No la metí a rasa Por eso he cambiado Final y he tardado Un periodo Qué bien Sergio Uff Sí 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 Qué fuerte Y la saca Tío Y la saca Pero ese tío ¿Quién es? Qué bien Sergio Uff Qué pena Cuidado 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 Izquierda Cristian Si no Isma Espérate Espérate Échamela 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 Sí 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 Segundo Segundo Chimo Estoy solo Ole No estás solo Paco Venga Qué bien Esa Tío Uff Ústia Madre mía Esa Qué difícil Marcar eso Eso es Ale Ahí estamos Venga Ústia Tenemos un fan Fiel Estivo Tío Entra Entra Otro más Sí Sí Vale Ya Nuestro Tranquilo Paco Mira la banda derecha Como está limpia Parece Autovía Miterráneo Chimo Segundo Estoy entrando Segundo Solísimo Segundo Segundo Dumbia Qué pena Qué pena Era segundo De Dumbia Qué pena Muy buena Tío Sí Sí Está perfecto Va a dar de paso atrás Vale Es nuestro Perfecto Me has visto perfecto Ay qué bien Ay qué bien Pero Paco Ponle un diamante Ay No tiene que haber dicho nada Ahí solo Te he puesto nervioso Lo siento He intentado Claro tío Exacto un segundo palo Es que coño Con mi cabra No Con la cámara Tendrías que hacer Un cambio de cámara Ya Claro Pero así No te has replanteado Cambiarla ya Tío No O sea Es que O sea Sabes que estoy Porque te lo digo Si no De qué Ya tío Pero como a veces Me la pide Y está cubierto Estoy cubierto Vete a cada un mes Tío Estoy cubierto Anda Macho Sabes que no estoy cubierto Nunca Que no estoy cubierto Nunca O sea A mí me están cubriendo Dos personas Y para mí No me está cubriendo Nadie Porque puedo liarla En menos de un metro cuadrado Estoy de Dumbia Nada Cristian Pelotazo a la derecha Fuerte Enorme 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 Pero que hace Tío Que hace Por qué se para ahí Tío Por qué se para En vez de correr ¿Qué te pasa? Tío Pelotazo Pelotazo A mi banda Eso es Paquito Si me la consigues cambiar Madre mía La gano La gano La gano ¿Sí? ¿Sí? Sí Dumbia Mira como estoy dentro Oh que bien Oh que pase Vamos Que bien Que pase Que exquisités Que pase Que exquisités Que muerdo Que te muerdo Y ya estaría Vamos chavales Vamos A tope Jefe de equipo Es la clave Jefe de equipo Estoy a tope Paquito Mira a la derecha Mira Sergio Uy que pase Como iba el pase Te he visto Me has visto Sergio Vale Pues entonces Es lo que cuenta Tío Te lo come Ima Que es Cafu Eso lo es Buena La toca lo justo Si 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 Toca Eh Eh Pero ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si Ale Ale Si que seguimos Si te lo he dicho Por eso te he dicho Digo tal Voy a cortar la retransmisión Y empiezo Que tenemos otro partido Y ahora Y ahora Ahora Ale Tenemos La vuelta Esto ha sido la ida 3-0 Y ahora la vuelta Vamos chavales Vamos Tope Tío Igual Antonio Le quedan 10 minutos Mal Ahora Si es que hemos dicho La esto No 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 Hace Hace 10 minutos Que le ha puesto Ah Hay 26 Ah no no Coño 26 Vale Que creía que era 36 Y lo vigilo Antonio Lo vigilo Esto es para toda la vida Esto es para toda la vida Dilo 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 tú Sergio Acábame la frase A tope Tal tal No me acaba Tío Que da vergüenza Está tímido Está tímido Si Cuánto 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 Tienes tu Sergio Ah, yo tengo 25 Hombre, no, que va, que va Casi, casi, 6 años, no hay mucho Tú ves como yo le hablo a Chimo Pues tú igual, sin miedo, sin tapujas Sin respeto ninguno, así Yo a Chimo le... ¡Uy, Moni! ¡Tú! ¡Uh! ¿Sobre la cocina? Pero escucha, escucha Antonio, por favor Dime que Antonio también se va a meter All love Desde el respeto, claro, Ale Siempre desde el respeto Exacto Ale, siempre el respeto es lo más importante en esta vida Antonio, me desmete a ver por si quiere que fuche Moni, a buena hora, Sorón Sí, la verdad es que sí La defensa completa se nota Mira, a ver si alguno vomita y todo Con la moto Con la moto Epa, ¿qué te pasa? ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Me cago en Dios! ¡Me enteras que te has hecha novia! ¡Ajo en Dios! Ya estaba bien que te echaras novia Y te salieras del Badú ese Del Dabada Badú Que entre tú y el mono ¡Me cago en Dios! No iba a dejar pollo con cabeza A ver que hoy vaya a comer Alberto, eso es Eso son las pequeñas cosas Que le da sabor a la vida, Alberto Ve aprendiéndotelo ¡Me cago en Dios, Alberto! No me hagas quedar mal, Alberto ¡Me cago en Dios! No me hagas quedar mal Eres amigo mío Si eres amigo mío Tienes que comer coño Como me cago en Dios Como un condenado ¡Métele carne! ¡Me cago en Dios! ¡Que si piense que trabaje el fripozo en el pozo! ¡Me cago en Dios! ¡De las puñalas de carne que le estés metiendo! ¡Alberto! ¡Comete un coño! ¡Me cago en Dios! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto es una vuelta ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Cuánto habéis quedado? Ah... Tres en uno ¿Cómo se puede ser feo en tercero aquí? Pues sí que es una pena, sí Una vez que la mete Ya la mete de golpe No, no, no No, para atrás, Paco ¡Mira! ¡O de las paja! Ya era para atrás, Chimo Claro, era para atrás Era para atrás ¿Sabes el pase? Era para atrás Sí Sí ¿Sabes qué bien, Moni? Ya vino Moni ¿Cómo respirar la defensa? Madre mía Cariño ¡Mira, Paco! Por bajo Por bajo, por bajo, tío Que nos conocemos Chimo, basta El pibe ya, tío Que me ves una mierda Sí, tío Sí, tío Pues lo voy a valorar, eh El pibe legendario, tío Chavales, pelotazo, pelotazo a mí, que hay un mejor juego No, Estivo, cuidado, cuidado ahí, eh Esos pases... Qué bien, Estivo Y recupera Venga, venga, hostia Tenemos que ir de Vila del Mundial, coño Hostia Y este tío Te tiene que quitar el protagonismo Está de delantero y tiene que ser Car de Vila, también, eh No, es que es verdad que... Ya, me imagino, me imagino, vamos Me imagino que es por tu apellido o algo, vamos Si no, lo dices Cuidado, Moni Eso, a ver Eso, a ver Tío, bandita por arriba Lo estás viendo Qué bien Paco, me estás viendo Ay, que lo ha entrado adentro Sergio, ¿te atreves? ¿te atreves el pase? Y escucho Paco La lía Qué bien Eso es, eso es, eso es Eso es Yo flipo No me diga Es que el mío Mucho Vale, vale Terminamos, terminamos Eso he intentado Eso he intentado Sí Eh Tiro mucho Dale, dale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, el segundo Qué bien, Cristian Hostia Qué bien, Cristian Zamora Coño Otro tío No te ha mandado ni una carta Tío Paco La saca La saca Uf Ni una carta Cristian Pues con nosotros va a tener Con nosotros va a tener carta No de libertad Pero cartas Sí, te lo marco como quiera Y con cera Si quieres Chimo, chimo Qué pena Qué pena, tío Qué pena Era buenísimo el pase Era exquisito Parece al arquitecto Si no ves mañana Aprende de tu hermano Madre mía Entre que parece Más hombre Su hermano Y decirle eso ya Mira Lo saca Lo saca Uf Cómo iba Cómo iba Uf Está ardiendo La he pegado toda Y no tiene ni un macho Vamos, va Fuera, fuera Fuera Esa Vale Sobra suficiente Perfecta 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 Cuidado Cuidado con cuaresito Eh Estivo No Esas faltas Cuidado 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 Roja Estivo Tío Controla Tío Controla Tío Estivo Sí Ha entrado Sin balón Sin nada Cuidado Cuidado Tío Ahí Estivo La entrada fuerte Tío Controla mucho Tío Controla mucho La entrada fuerte Porque pasa eso Tío Ha sido Baja 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 Al misión Haciendo Ha sido mala suerte Isma Estoy No pasa nada Tío Yo lo protejo Segundo Sí Lumbia Pega Que bien Cuchu Que me cago en tu vida Tío Sergio Es un fenómeno Hostia Que grande Grande Coño La mete mejor que el hermano Hostia Díselo Díselo Que me está escuchando Díselo 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 Así que Ah chavales Vamos a jugar este partido Y este partido Vamos a ganarlo Coño Ya fuera Tío Vamos a jugar un tercero Estamos locos Que Hostia Vamos Y eso Tío Que es eso Tío Quitalo 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 Eso seguro Que es el money Tío Es que tiene toda la pinta Es el money Cabeza Y vamos a seguir Baja 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 Que bien Inma Que bien Ostia Toro Que toro que eres Coño Un toro de miura Me abro Me abro Quíte Toro de vino No sabes porqué Inma Tú sabes porqué No eres Toro de vino Exacto De un golpe Tengo un golpe Que paja Que paja Tengo que esperar un poquito Ahí Cuidado el pase Que bien money Lo has visto perfecto Tío Eso es Bandita 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 Pero esa bandita Toco centro Toco centro Bumbia Estoy Ay no Es drama Es drama Es que pena Vamos A veces Estoy más fácil Sencillo Para adelante Para adelante Para adelante Juega mucho más rápido Tío Me abro Estoy a afrontar Paco Que bien Paco Paco Quédate 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 Segura Segura Que bien Esa bandita Esa bandita Sergio Ay Paquito No lo durmamos No lo durmamos Que son las Son las 12 menos 21 y el sueño Va Venga Isma Estoy solo Si Toca No quería ser la de primeras Porque pensaba que iba ese Tío Es mejor ir para adelante Para adelante Exacto Yo de verdad Mis palabras Lo sé En mi contra Tío Es que Carecemos aquí De personalidad Carecemos de personalidad Pero que está pasando Todo el rato Hay uno que Eso es Cristian Que no soy yo Que cojones Eso es Cristian Cristian Me he enterado Te has llevado Hasta tu madre Chao Chao Cristian Que me he enterado Que te has hecho Novia Ojalá 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 Salgo un principio Alberto Por lo menos Por lo menos De mascota Tío Si Si Otra Eso es Paquito Vuelve Eso es Eso es Que no hay prisa Eso es Vamos Siete personas Ya Viéndonos Uy Cristian Uy Cristian Abre Abre Cristian A la derecha Estoy Cristian Estás comiendo pipa Estás comiendo pipa Cristian Ah vale Vale No No gano No gano Chavales Si yo soy Un petatico A mi O me la echas Un poco Con ventaja Tío Venga Venga A tu casa Tío Hostia No me da un balón Tío No me da un balón Bueno Homosexual Cuidado Isma No te tires al suelo Ahí No No Pero no te tires al suelo Necesariamente Tío Uy Cucho Que paradón Crack Muy buena No te he dicho nada Tío Pero Muy buena Tío Enorme Isma La bandita derecha Autovía mediterráneo Dígame Si Mira Mira Solísimo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Prima Matadero Tío Yo flipo Tío De verdad Lo siento Tío Yo no quiero hacer eso Qué flipo Tío Mira Mira la cara de izquierda Mucho Mucho Dumbia Qué pena Sí Dumbia Madre mía Va a pelear contra Dumbia Como si te chocases Contra un trailer Abre Abre Qué bien Mira 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 Dumbia Vale Eso Venga Bandita Mira bandita Enorme Paquito Estoy de atrás Vale Sí Sí Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Vale Vale Ahí podemos Pillar Venga Los tres Los tres Cuartos Ahí está Paquito Segundo No Le has dado Triángulo Tío Estás loco Tío Estás loco Un triángulazo Un triángulazo fuerte Entra Paco Eso ¿Sabes? Votar defensa Por delante Da igual Da igual Como si quieres Estar Hombre Claro Isma Me ha echado Delante Claro Que se nota Pues ya Isma Isma Ahí Cristian Isma Banda Isma Isma Bandita Carga Que bien Paquito Estamos centro No 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 Te has metido Demasiado Tío Ahí hay peligro Dumbia Estoy Centro Paquito Ay Paco No hemos ido los dos A la vez Tío Que cagada De verdad Si Que bien Venga Te gusta Te gusta Pues ahí ya tienes Venga Hostia Chivo eres homosexual Vamos cabeza Chavala Cabeza Igual Exacto Normal Es que normal Cristian Tío Es que normal Es que Es que Es que Esto es roja También Ay No le saca Nada Mira otra Ven Ven Que te marco un gol Escucha Escucha Que deja de hacer Los mongos De verdad Yo flipo Tío Yo flipo Moni Tío Moni Pareces Tío No sé De verdad Dame paciencia Señor Dame paciencia Tío Porque me de fuerza Pilla el moni En Canarias Tío Canarias Tiene que ser tú Sí 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 Tú te crees Tío Qué innecesario Lo que han hecho Ahí Tío Es que Es que Me quita años De vida Tío Eso es Susto Tío No Tío Es que Cris Es que Bien Nene Esto no es como el fort No Me cago en mi puta Madre mía Paco Los reflejos Yo no sé Qué es lo que está pasando Últimamente Tío Las vacaciones no te están sentando bien, ¿eh? Pero si metió tres goles, ¿qué coño estás diciendo? Ya, pero has metido tres goles, tío, que no son los tus goles, tío Vamos Moni, sácala, tío, fuerte Otra roja Ah, vale Moni, fuerte, tío, vamos a ponernos en serio Tío, que leí fuerte, pero tío, no sé por qué se la dio ahí En serio, venga, vale, en serio, moni No sé, tío, que se me tiene falta Hace falta como medias, como toquearle, tío, que yo sé que te lo leí fuerte Pero lleva cuidado al toquearle, ¿eh? Me peje, tío ¿Sabes? Moni, lleva cuidado al toquearle ¿Eh? Que lleves cuidado al toquearle No te hagas daño Banda derecha, estoy solo Nada más, he hecho gracias la expresión de toquearle, tío, no lo había escuchado nunca Cristian, banda derecha si quieres, ¿eh? Si quieres, solo si quieres Vale, has querido, has querido, ¿sí? ¿Has querido? No, adelante Ahí está ¿No? Sí, la verdad que sí Cuidado Cuidado, chaval, el minuto 75 Estoy sabandado Vale Si me toca Sí Claro, claro, te puedes dar un paseico si quieres Hazte un paseo, Cristian Ponte aquí en el medio y nos apoya un poco, tío O arriba Moni, tío, moni Mira, mira, picaíta No, fuera de juego ¿Y? ¿Dumbia? No, hombre, tú, Cristian, tío Defensa de 5, ¿sabes? Defensa de 5 Paco Ya está, ya está, ya está Paco, tío Que no le drop va, tío Dumbia, estoy Banda derecha estoy, ¿eh? Como no te voy a querer No, Cristian De verdad Podríamos haber ganado A cero, tío Cristian, vete para el fondo Cristian, tío Podríamos haber ganado de cero, tío Joder Ya, hombre Ya Cero Mira, mira Mando un abrazo, tío Y le paro por el sobaco Ah, vale, vale Muy bien, está muy bien eso O sea, que con nosotros Sí que lo hace Exacto, con nosotros Sí que lo hace Las confianzas al final Dan asco, tío Dan asco las confianzas, tío Ahí está, Jeremy Está falto Ale, está falto de calcio Estivo, te la como Yo no soy amigo de ese carnicero Vamos, señores, Jeremy Paco, balón de oro Jeremy Paco está en su hora baja, ¿eh? Por cierto Ya le comenté a Steve Si algún día vais justo de jugador Necesitaréis alguien improvisado Podría cubrir algún hueco Sin problema Pues Ale Ale Agrégame a mí si quieres Y te probamos si quieres Chimo PR ¿Vale? Eso es Jeremy Paco, balón de oro Paco Grande, tío Ale, agrégame, ¿vale? Chimo PR Perfecto, tío Eso, Ale Chimo con X PR Una P y una R Con todo, mírame si no En amigos de Steve Y ya está Sin problema Sí Sí Chimo 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 Gracias por ver el video